Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el múltiple campeón mundial de la categoría Michael Schumacher. Bueno, como ustedes saben, Michael Schumacher, el ex piloto alemán, fue premiado por ser el rey de Nürburgring, como dice el título de esta noticia, porque él tiene el récord de victorias en el infierno verde, como se le conoce al circuito Nürburgring, porque como sabemos ganó en las temporadas de 1995, 2000, 2001, 2004 y 2006 en esas cinco temporadas ganado Nürburgring Michael Schumacher y además el múltiple campeón alemán de Fórmula 1 estableció un récord que hasta ahora es insuperable y es el único piloto que ha ganado en ese circuito cinco veces y esta semana recibe por ello un premio al que reconoce este mérito y que irá a buscar su manager Sabinkem en su lugar porque como sabemos él está con una grave enfermedad que sufrió, como todos ya sabemos, un accidente de esquí hace casi tres años en Francia Meribel y bueno, con esto me despido, bueno, quiero decirle antes de despedirme que felicitaciones a Schumacher, aunque no puede hablar y puede moverse poco solamente que lo quiero felicitar por este mérito, por este logro quiero felicitar a Schumacher porque aparte de ser el piloto que más se ve, porque como sabemos Schumacher aparte de tener la carrera deportiva más exitosa la Fórmula 1 también tiene, no puede, no se pueden descartar estos, todos los logros que ha hecho y todos los récords que ha hecho a lo largo de su carrera la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, ahora sí, nos vemos en el otro video, soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao